¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas grandes jargonas de Impriworks, para los maletines, accesorios, para lo que tú quieras, adaptadores, de todo. 10% en DragonLay Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. Venga, aprovéchalo y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. Venga, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, nos ha salido el mapa 1, centro y diagonal. Estamos aquí con el señor Dela, que ha venido aquí a casita. Reyes contra demonios. Yo he elegido este lado, por contar con la colina, darle a él el impasable. Y que cueste un poco más venir para acá. Él ha desplegado todo, está poniendo los exploradores. Y yo eso, yo he desplegado por aquí. Él por soporte, bueno, la unidad de carros, catapulta, el señor gigante. Las cobritas, la unidad de arqueros, Cosmodivi, Usadvis, carro, o sea, carro gigante y las otras señores. La catapulta. Eso, la catapulta que está ahí. Yo por mi lado, moscas, carrito, las diablillas, que veréis que en el anterior informe, bueno, está la lista de la final. Ya desangradores. A ver qué tal el cambio. Los horrores, ¿vale? Estos tienen que estar para allá, para poder tirar un hechicito o algo. Los desangradores que están detrás de la colina para que no, por lo menos no mete ese catapultazo. Cortesana, dorador, igual, para que no pueda tirar el rayito. Las diablillas ahí, yuguis y tal. Muro, colina, lago, bosque, campo de trigo, ruinas, impasable. Bueno, turno uno, no, ese es mío. Bueno, turno uno de Dela. Ha avanzado ahí prácticamente todo, ¿vale? Para llegar aquí con magia. Bueno, como veis, eso, igual para disparar. Esto para cubrir ahí, para que no me pueda colar. Claramente eso. Se ha puesto estos aquí para cargar y tal. O sea, para disparar. Fase de magia. ¿Qué carta te salió? No, pues yo no tengo magia. Ah, bueno, es verdad, que tienes el Soul Conduct. Vale, le salió el máximo, o sea, le salió el 6 y yo le doy 2, así que tenía 4 dados. Me tiró con 4 aquí conmocación, que se la quité, con todos mis dados. Y luego tiró, repetí para impactar a esa catapulta. Y el 2 de 6. 2 de 6 aquí, que me mató 4, ¿recordáis? Sí, 4 aquí. Y eso, repetí impactar allí. El atributo se lo ha puesto ahí. Luego, en disparos. Bueno, pues la catapulta esta, sin necesidad de repetir para impactar, ya dio aquí. Y bueno, como veis, entre la catapulta y los disparos de este señor aquí, pues me han matado un trillón. Estos aquí han hecho una herida. Estas dos unidades me han disparado aquí y me han hecho una herida. Y la catapulta al 6-6, y yo a mi 5-5, me ha hecho una herida al devorador. Y ya está, turno rápido. Ahora después. ¿Qué heridas estas? Una herida. Ya te he quitado uno. ¿Y eso qué es? Ah, es el campeón. Ah, ¿y por qué va atrás? Bueno, estará en la fila por moverlo por atrás. Vale, vale. Vamos al turno de demonios. Bueno, turno 1 de demonios. Cargas, fue las diablillas ahí. Todo se ha movido a tope. Cortesana se ha movido aquí. Está más lejos del señor, pero igualmente me he puesto el repetir para herir. Si me carga aquí con estos, no entra aquí, no entra ahora aquí. Y ya tiene que ver a ver qué hace. Estas han subido aquí a la colinita para intentar apoyar a ver qué va a hacer. Y el devorador aquí arriba, viendo ya para poder cargar a cualquier lado. Esto igual se ha movido aquí para intentar tirar rayitos. Esto ha empezado a vocular. Está aquí, está ahí metido. Vale, carta 4, perdón. Me guardé un token. 8 contra 5. Intendré tirar el 1 de taumaturgia ahí. Me salieron 5 impactos de fuerza 1. No hice nada. Con 2 me tiré de repetir a herir a la cortesana. Por si acaso me cargaba o me cargaba. Y simplemente pues bueno, pues guardé un token. 4 contra 5. Destierro al agadabulta. Estuve dudando entre el agadabulta y el gigante. Tenía que haber tirado la catapulta. Me entró por 1. La verdad es que fue bastante suerte. Me lo tenía que haber dispersado Dela. Le hice 9 impactos a 4 más. Eri 3. Y se salvo 2 a 4 más. Ya está. Disparos no ha hecho nada. Y me imagino que esto se nos ha olvidado. Pero vamos. Eso va a morir ahora. Y ya está. Turno 1 de demonios. Bueno, turno 2 de Dela. Eso bueno. Ha avanzado con los carritos. Gigante. Las cobras se han venido para aquí. Se nos va a apoyar todo este lado. Porque aquí es donde lo gordo se va a intentar meter. Este está aquí. Estos se han venido aquí para redirigir. Estos se han echado por aquí. La unidad esta se ha hecho para atrás. Porque si no el de Guadal podía ir como un loco allí. Y los señores magos igual. El gigante igual. Se ha ido para allá. Esto ahora a ver. Para intentar ahí cazar o no cazar. Básicamente eso. En movimientos. Turno de magia. Le ha salido el 3. Por lo que eran 8 contra 5. Me tiró con 4 dados. Era un de 6 heridas a cortesana. Tuvo una mala tirada. Porque sacó al final un 9 en total. Con 4 dados. Hizo... Me la jugaba al 9. Tampoco me importaba mucho porque tenía la chapa de 5. Pero... Le salía un... Yo fallé. Saqué un 1. O sea... Para dispersar fallé. Me hizo un impacto. Y la salvé con la armadura. Que por eso tampoco me importaba mucho. Luego tiró repetir para impactar a esa catapulta. Y... Con un dado intentó ponerse más 1 a puntería. No sé dónde era. Y lo dispersé con los 3 que quedaban. Disparos. La catapulta está dio al devorador. Le hirió. Pero saqué la especial. La otra sacó problemas. Y ya no vuelve a disparar más. Estos señores me mataron ahí una sirena. Estos no hicieron nada. Y estos aquí me hicieron una herida. Así que ahora vamos al turno de demonios. Eh... A ver la chicha que puede pasar. Vale. Turno 2 de demonios. Iba a haber grabado el turno de demonios. Pero al final se me ha pasado. Y... Lo debería haber grabado. Porque han pasado muchas cosas. Bueno. Cargas. Las sirenas cargaron a la catapulta. Los yuguis. Eh... Bueno. Como estaba redigida la cortesana. No podía cargar con los perros. Y con los yuguis a la vez. Porque me estorbaba. Y... Toda esa mierda. Entonces. Le voy a dar cargo a los subsatvis. Estos cargan a la reyectora. Eh... Si mataba a la reyectora y no sacaba un triple uno. Me enganchaba ahí al flanco. Estos al final no los metí. Porque iba a dar ataques. Ahí. Simplemente aquí. Fuera de... De... Bueno. Un 12 creo. O incluso fuera de cargas. Eh... Esto todo se mueve para atrás. El carro igual. Estos se ronizaron. Vale. Y se movieron para acá. Igual. Creo que está un 10 o un 11. O por ahí. Más o menos dos. Me da de sobra. Vale. Y... Nada. Eso en... Fase de movimientos. Eh... En magia. Me salió la carta número 8. Me usó Binding a repetir... Impactar y Divinos. Eh... Yo tenía el máximo de dados. Primero te tiré... Eh... ¿Qué te tiré? Distacting a los... Señores estos que están ahí. Estos están ahí. Eh... Distacting a estos señores que entró. Saqué bastante. Saqué un 14. Luego tiré a repetir para herir a esos que lo dispersó de la con... Cuatro dados. Eh... Eh... Y luego me quedó cinco. Tiré... Cinco dados. Como está la carta 8. Tiré cinco dados. El más dos, más dos en área. Para pegar tanto esta, esta, esa y a ese. ¿Vale? Eh... Por si acaso pasaba algo aquí. Simplemente para que el llevador pegase a la vez. Eh... Entró. Saqué mucho. Me hice... Saqué triple dos. Me hice un D6 de fuerza 5. Me hice seis impactos. Me hice una herida, por lo menos. Eh... Pero eso. Todo eso tenía más dos. En disparos... Eh... Se salvó. Que es lo que disparé ahí. Luego en combate. Eh... Las diablillas. Ahí cargaron a la... Catapulta. Y la mataron. Y arrasaron. Y han enganchado ahí al gigante. Luego aquí. Con estos señores. Han hecho ahí bastantes heridas. Creo que mataron... Tiene impactos. Y los de abajo. Eh... Casi. Sí. Y luego el devolador iba a la vez que estos. Él me... Hice una herida aquí. Y ahí nada con el distante. Y... Se borraron. Eh... Yo aquí tenía un... La puta es que estaba... Tenía que estar más para acá. Pero... Necesitaba un nueve. Y... Por milagro lo salgué. Si no. Bueno. Se hubiese quedado aquí. Se hubiese puesto aquí. Y todo esto aquí. Pendiente para... Para... Contracargar. Hubiese perdido el devolador. Pero luego hubiese... Yo creo que mataba a las cobras. Y... Ya está. Veía por el frente. Así que ahí. Eso redigido. Y... Y... El objetivo de momento va para Dela. Un punto. ¿Vale? Que tienen aquí las cobritas. Así que... Ahora veremos. Vale. Turno 3 de Dela. Eh... Movimiento. Bueno. Esto se sigue moviendo para acá. Eh... Cargaron aquí las cobras. Que salió un 1 y un 2. Está ahí el pobre... Menos mal que salió por aquí. Que se metió el 5. Porque si no. Pues ese ahí. Casi desastre. Eh... El gigante. Estos marcharon 8. Y luego con el gigante. Con el hierofante. Se puso ahí. Para que no pudiese cargar con el elevador. Se mató la unidad. Eh... Magia. Fueron... 9 contra 5. Se... Que te tiraste. Ah... La especial de 5 es aquí. Que no tuve que dejar entrar. Eh... Repetí para impactar. Y di menos que le dispersé con los 5 dados. Y la entrada en más 2. Ofensiva y defensiva. Vale. Eh... Luego en disparos. Me ha disparado aquí. Me ha hecho una herida más. Me quedó ya una sola. Y ahora vamos a la ronda de combate. Bueno. El combate de las sirenas impacté mucho al señor. Pero no saqué ningún 6. Los caballitos tampoco. El... Falla algunos para impactar. Pero entre el grinding me sacó 6 heridas. 6 heridas que no salió de nada. Y se me murió la unidad. Me hubiese gustado dejarle ahí trabajo o algo. Pero... Es lo que es. Pero bueno. Aquí lo ha venido en... Eh... Papá. Aquí con la suerte. Porque los señores de arriba han pegado y he hecho una herida. Con fuerte 3. Los yukis han hecho 3 heridas. He impactado super mal. Pero combate el focus. Y el pobre de la... Haciendo al 5-5. No... No ha salvado ahí. He hecho 4 heridas. Él me ha pegado al 4. Y me ha hecho en total 6. Vale. Y se le ha caído mucho para impactar. Y para herir. Y yo perdía de 5 con sangre... Perdía de 4 con sangre fría. Eh... Pero he fallado y se me ha muerto un yuki. Y ya está. Se ha quedado ahí. El campeón con 2 heridas. Y ahora viene el turno de demonios. Bueno. Turno 3 de demonios. Cargas. Eh... Fue carga... Eh... Todo aquí. Vale. Eso era auto. Esto era... Necesitaba un 5. Esto necesitaba un 9. Eh... Que veis que lo saqué. Y nada. Esto aquí un sandwich. Esto se ha puesto aquí para dirigir. Esto se movió a tope. Para hacer unas coca monas pero que no han podido salir. Carro igual aquí para apoyar. Eh... Más cositas. Eh... Magia. Salió la carta número... Eh... Que sacó un 9. Que era un 10. Que dejó de entrar. Lo repetí para impactar y divinos a Banadra. Eh... Pero... No habéis perso de la con 2 dados. Yo saqué una mierda tirada. Saqué creo un 9 y él sacó un 9 en 2 dados. Y ya está. Ahora vamos a la ronda de combate. A ver que pasa ahí. Vale. La ronda de combate. Bueno. Como veis. Eh... Ha sido explosión. Falló el chequeo con los perritos. Del menos 1. Me costó hacer el grinding. Pero... Al final él me hizo 3 heridas aquí. Y dos. Salve. Ya hay algunas heridas. Me impactó mal. Ya. Ya. El pobre de la... Impactó muy mal a los... O sea. Impactó bien a los perros. Con las cobras. Con los tiros de arriba. ¿No? Y luego la R4 me ha salvado ahí bastante. Eh... Y nada. El pobre pues falla en la armadura y la especial. Y luego papá del devorador ya... Metió y ya explotó. ¿Vale? Cogió aquí el puntito. Y... Nada. El devorador está ahí. De frente a esos dos. ¿Vale? Todo así de frente para que no me pudiese pillar. Aquí que está el frontal de 4. Se ha puesto así. El Yugi igual. Por si acaso. Que no pueda entrar este por flanco. Porque no me puede tocar ahí. O no me ve. O no me puede tocar. Básicamente. Eh... Y ya está. Vamos al turno de Dela. Vale. Turno cuarto de Dela. Cargó aquí con los carros. Cargaron los dos gigantes al devorador. Eh... Movió los señores para allá. Fase de magia. Salió 9 contra 5. Me tiró con... Cuatro dados. Eh... Cuatro dados. Sí, no. El repetir para impactar a Divinos. Que se lo tuve que quitar. Porque si no... Igualmente... Eh... Iba... Ya, ya, ya. Sí, pero me hubieras hecho repetir. ¿Ves? Catorce putos ataques de fuerza a 6. Una herida. Catorce de fuerza a 6. Una herida. Bueno, le he dispersado ese hechizo. Me ha bajado la fuerza. Y se ha tirado con uno más dos. Que realmente... Da igual, porque ya me lleva el 3. Porque me ignora parada. Aquí... Eh... Me mató entre impactos por car... Bueno, le hice varios tóxicos. Luego pego al campeón. Pues bueno, lo que veis es lo que ha quedado entre los muchos tóxicos que me ha soltado ahí. Luego aquí, los pobres gigantes. Han impactado muy bien. Porque han encontrado casi todos. Pero... Para herir... Ansio 6. Entre los grinding y todo. Eh... 6 heridas al final. Y me he salvado 5. Ha sido super feo. No, Ansio 5 heridas. 5 heridas. Y me he salvado 4. He pegado yo. Y entre pegar y el... El tumb este... Eh... Se ha muerto un... Un señor. Y ese tiene una herida. Y... Nada. Ahora vamos a mi turno. Eso ha sido demasiado... Yo contaba con que te podía hacer a lo mejor... Bueno, no. Yo ahí creo que me moría ya. Me moría. Me moría. Me moría y he intentado hacer otra cosita. Eh... Luego la fuerte no influye en este juego. Sí, sí. Sí que influye. O sea, las... Las medias no existen, eh. No influyen. Las medias no existen. Eh... Venga, vamos a turno de demonios. Bueno, turno cuarto de demonios. Cargas. Eh... Diablillas que cargaron aquí al 8 con el carro. Que llegaron. Eh... Los perros también cargaron ahí. Que pegan 3 perros al señor coloso. Eh... Todo eso ha marchado por allí. Está marchado. Está movido ahí para tirar magia. Pero bueno. Eh... Como veis, pues bueno. Ha salido la carta número 4. Eh... Solo tenía 6 contra 4. Me he tirado un distracting aquí. Por si me quiere pegar que me va el 4. O a este señor que me va el 3. Ya depende. Eh... Yo creo que no puedo cepillar. Pero no lo sé. Luego he tirado... Distracting primero a los perros. Es que ha entrado. Ha sacado mucho. Luego yo he tirado aquí repetir para herir. Porque me quiero quitar también esta... Esta unidad. Eh... Que la ha dejado pasar de la. Y con dos das he intentado hacer un burruja un 11. Eh... Pero no ha dispersado. Vale. Eh... Disparo nada. Y ahora nos vamos al combate. Bueno, hemos hecho la ronda de combate. Eh... Diablillas y el carro han atravesado. Se habían impactado muy muy bien con las Diablillas. Se pidieron para herir. He hecho como... Al 5. Mucho. Creo que han sido como 12 o así. Y... Me ha pegado el carro y no ha hecho nada. Lo he destruido. Eh... Aquí. Los perros. Él ha superado su chequeo de leazgo. Pero... Yo no he hecho ninguna herida. Él me ha pegado a los perros. Yendo al 4. Por el distracting. Y... Se le ha caído completamente la mano a Adela. Eh... Es muy mala suerte la verdad. El combate de... Te falta una. Una. Un impacto. ¿Uno? Este. Ah, bueno, sí. Y luego lo brinde. Al 4. Ya. Eso ha sido muy feo. Eh... Me ha hecho... Y encima he salvado esas dos. Me ha tirado el golpe de 12. Me ha matado dos. Y luego el devorador... Eh... La ha pegado y... Y la ha matado. Eh... Y nada. Están ahí estos dos señores que estarían ahí. A ver. Porque es el quinto turno. El objetivo ya está para mí. Esto yo creo que va a ser un 20 o 19 o por ahí. Ahora después lo pondré aquí. Eh... Y nada. Eh... Yo creo que ha sido sobre todo... El combate este de los Usatis. Que he podido ahí... Buffarme y entrarte. Porque si no... Tampoco... Sobre todo yo creo que ahí. Eh... Es verdad que el devorador tenía que haber muerto con los dos gigantes. Pero es que necesitaba quitarme las cobras. Y ya decir... Bueno... Pues ya me... Administro los gigantes a ver como puedo. ¿Sabes? En el siguiente turno. Pero lo del devorador ha sido muy feo. El especial de cuatro... Ha sido... Súper determinante. Ya... Ya la verdad es que sí. Aunque bueno... Los Usatis da igual porque... Entrando por flanco... Ya... Pero me ibas al cinco. Me ibas al cinco también para impactar, eh. Con un Usat y al cinco. Al cinco y al tres. Y luego especial. Pero... Pero sí. Luego por ejemplo el 1 de 6. Pues bueno. Se ha salvado ahí la cortesana. Eh... Nada. Ha sido sobre todo lo de... La que apunta al devorador. Se ha salvado ahí la especial. Se ha salvado a la especial. Se ha salvado a la especial. Se ha sacado problemitas. Son muchas cosas. Sí, sí. Pero bueno. Eh... Ha estado... Ha estado guay. Te vas al rincón de pensar. Te vas al rincón de pensar. Y piensa lo que ha pasado. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Eh... Eso. Bueno chicos. Espero que os haya gustado la partida. Aquí con... Con Dela. A mí que me ha gustado. Ya, me imagino que no. Eh... Y nada. Ya sabéis. Darle un like y... Suscribiros chicos. Y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.